Aldo Hernández, regresamos contigo a esta hora porque con la desaparición de las fotomultas otra vez ha subido el límite de velocidad, o más bien la velocidad a la que transitan los automóviles en vialidades que antes estaban controladas. Voy contigo, adelante. Excelente tarde Juan Carlos, gusto de saludarte a ti, amigos de Imagen Televisión. Hoy por segunda ocasión salimos a hacer un ejercicio para comprobar las velocidades en las que manejan los automovilistas en aquellas vialidades anteriormente vigiladas por cámaras de fotomulta. ¿Qué fue lo que encontramos ahora? Te lo presento en el siguiente reportaje. Los excesos de velocidad en vías rápidas de Puebla siguen presentes tras la revocación del monitoreo de fotomulta en vialidades de orden estatal. A casi dos meses de que este programa quedara sin efecto, Imagen Noticias Puebla regresó a la recta Cholula, Periférico Ecológico y Vía Tlixcayot, para verificar si los automovilistas abusan o no de la velocidad. Son las 7.30 de la mañana y nos encontramos en la recta Cholula. La última vez que visitamos esta vialidad, la mayoría de los automovilistas respetaba el límite de velocidad permitido de 80 kilómetros. Sin embargo, en horas como esta, muchos automovilistas y transportistas la utilizan como una verdadera pista de carreras con tal de llegar a tiempo a los trabajos y a las escuelas. Muchos conductores se dejan llevar por la rapidez que sus vehículos toman desde la pendiente ubicada en este camino a la altura de Zabaleta y en automático elevan sus revoluciones. Desafortunadamente de las vialidades antes monitoreadas por cámaras de fotomulta, el Periférico Ecológico sigue siendo quizá la menos respetada por los conductores con velocidades que van de entre 100 y 140 kilómetros por hora. Recorrimos el anillo periférico por debajo del estándar de 90 kilómetros y más de uno prefirió echar mano de sus caballos de fuerza para rebasarnos. En mis diversos recolvidos por el periférico, es que son carros de lujo que me rebasan y van hechos a alta velocidad. Eso sí lo he notado, pero la ciudadanía normal no excede los límites de velocidad. Pero la vía Atlixcayot a la altura del periférico también se convierte en un autódromo donde los vehículos último modelo y algunas rutas del transporte público son amos y señores del camino. Pues ahí lo tienes Juan Carlos, lamentablemente con o sin fotomulta, los automovilistas siguen manejando por encima de las velocidades permitidas. Lo que pocos consideran es que si bien ya no hay castigos, de esto puede depender su vida. Este es el reporte Juan Carlos, yo vuelvo contigo hasta el estudio.